Bueno, continuamos con charlas de café y ahora un momento por ahí menos feliz para tratar, pero es un tema que nos preocupe, que queríamos poner sobre la mesa en este programa. En lo que va del año van más de 40 femicidios, van más muertes que días del año, y eso es algo que nos entristece un montón. Lamentablemente con el caso de Úrsula, que sucedió hace algunos días y cobró mucha relevancia mediática, este tema se volvió a poner sobre la mesa. Es un caso que nos indignó por el contexto en el que se dio y nosotros decidimos acercarnos al equipo de Construyendo una vez más para poder hablar un poquito de esta temática. Así que tenemos aquí al grupo interdisciplinario, tengo a Vanessa Particararia, la doctora Mirmi, a Rocío Olivana, también a Marcela Pascucci. Muchísimas gracias por hacerse un ratito a todas para hablar con nosotras. Y voy a arrancar un poquito con Rocío porque creo que una de las cuestiones que más indigna de este caso, que por supuesto no es el primero, como hablábamos antes de comenzar, cobró mucha relevancia, es que se intentó hacer la denuncia y no se tomó porque era fin de semana, ¿no, Rocío? Sí, bueno, es bastante complejo. Creo que a todos nos generó bastante, yo decía, ¿no?, como muchas cosas, muchas sensaciones. Uno que trabaja en esta problemática día a día y se encuentra con estas situaciones, dice, bueno, ¿qué podemos hacer? Que era lo que hablábamos un poquito nosotros antes de la nota. O sea, ¿de quién depende? Y estas fallas que por ahí seguimos viendo que hay, tenemos los recursos, están las herramientas y estas cosas a veces se podían haber evitado, ¿no? No tenemos certeza de cómo era la situación real, pero sí sabemos lo que dicen los medios y los medios, bueno, informan esto que decís vos, ¿no? Los padres también, ¿no? Lo denunciaron. Las amigas también lo dijeron. Y bueno, sí, realmente parece que fue a hacer la denuncia después de varias denuncias y no tuvo la respuesta necesaria. Y pasa, digamos, uno a veces se encuentra con estas situaciones, pero creemos o creo que es fundamental la capacitación y la formación en la temática, ¿no? Creo que no es lo mismo quien por ahí llega a un trabajo y no tiene una experiencia previa o una formación. No es lo mismo trabajar en una oficina a puertas cerradas y trabajar con estas problemáticas. Estas problemáticas, como está demostrado en las estadísticas, se lleva a vidas, ¿no? Entonces no podemos, digamos, dudar de las resoluciones que tenemos que tomar, no podemos detenernos a pensar y analizar mucho y tomarnos un tiempo para poder resolver esta situación. Las respuestas tienen que estar inmediatas, digamos. La comisaría tiene que tomar las denuncias en el momento que llega la persona, sea como sea. Digo, el análisis será después en la justicia. Pero la comisaría tiene que tomar esa denuncia, sea de una mujer, sea de una niña, sea, digo, de un varón, ¿no? Digo, porque a veces nosotros pensamos siempre en las mujeres, pero digo, cualquiera que llegue a una comisaría va a hacer una denuncia. Se debe tomar esa denuncia. Después se verá si esa denuncia puede ser archivada, si se... Digo, pueden pasar muchísimas cosas con esa denuncia, pero la obligación es tomarla la denuncia. Y ahí se abren los mecanismos de defensa para esa persona. Si no, nosotros estamos diciendo que tenemos los recursos, pero depende. Depende cuándo vas, depende cómo lo decís, porque también, digamos, tomar la iniciativa de hacer una denuncia requiere un camino a veces muy largo y cuesta mucho llegar a hacer una denuncia. Y si te encontrás con un obstáculo, es muy probable que no vuelvas. No te encontrás con una formación, con un profesional que te pueda acompañar, no vas a volver a intentarlo, ¿no? Y volvés con el agresor y vuelven estos ciclos y círculos de la violencia tan difíciles de romper cuando uno está solo. Yo tengo una pregunta para las psicólogas del equipo, no sé quién me lo quieren contestar, pero realmente es frustrante para quienes estamos poniendo este tema sobre la mesa. Me imagino que a ustedes les atraviesa de la misma manera. Estamos haciendo una campaña de concientización para que las mujeres se animen a pedir ayuda y se animen a denunciar que una vez que lo hacen, reciban esta respuesta. Entonces, mi pregunta es, esta chica evidentemente estaba pidiendo ayuda, de hecho circulan ya los audios que le mandaba su amiga, los chats. Estaba desesperada y no sabía ya cómo ser ayudada. En casos en los que se percibe que una víctima está, digo, fuera de construyendo, ¿no? Porque ustedes acá están abocadas precisamente a estos casos, pero en casos particulares de consultorio en los que se percibe que una víctima está teniendo este tipo de situación de estigamiento y no está recibiendo ayuda. ¿Ustedes pueden actuar, deben actuar? ¿Cómo sucede eso? Sí, digamos que nuestro código de ética nos permite con cualquier paciente que está en riesgo de vida por él mismo o por una causa externa. Nosotros podemos levantar ahí el secreto profesional y realizar nosotros la denuncia, incluso. La denuncia o la intervención que haya que hacer, ¿no? Eso, bueno, sería una falta de ética que nosotros no lo hagamos. De todas maneras, el caso siempre de la denuncia es muy complejo porque también es una instancia en donde, digamos, que la víctima tiene que tener cierta fortaleza para poder sostenerla, porque también está que uno puede hacer esta denuncia, ¿no? Porque alguien está en riesgo y la persona, como está muy vulnerable, no la pueda sostener y la levante. Entonces, bueno, es un camino que hay que acompañar, sobre todo para que la propia víctima pueda tomar la decisión por sí misma. Así incluso no la acompaña físicamente, pero que sea la víctima quien la pueda hacer. En casos extremos la se hace, obviamente, ante el riesgo de vida. Después estaba escuchando un poco también lo que hablaba Rocío, lo que decías vos en un principio. Me parece que este caso conmovió así más mediáticamente porque deja visibilizada un montón de resortes que hacen que este patriarcado siga tan instalado, ¿no? Después de tantos siglos. Creo que muestra mecanismos como instituciones que sostienen este patriarcado. La complicidad, ¿no? Sea porque, bueno, esta vez tocó a la institución policial, en otros casos toca a la justicia, pero siempre hay, digamos, cómplices para que estos femicidios, que ese es el caso más extremo, pero en sí la violencia machista siga siendo ejercida impunemente y cotidianamente hacia cualquier persona, sea mujer o sea de alguna diversidad sexual, ¿no? Como que está muy instalada. Entonces, esto quedó muy visibilizado en este caso. Por eso quizás la reacción, ¿no? De hecho, el miedo de Úrsula a denunciar, y lo dice muy claro en la audio, es que precisamente él, como ex policía, tiene un montón de contactos y demás, y a la represión porque la tenía amenazada por esto, ¿no? Entonces, si nos tienen que proteger son el peligro, estamos complicados. En realidad, lo que me parece es que también está muy instalado el discurso de que se queda porque le gusta una mujer, ¿no? Entonces, pareciera ser que las que llegan a este extremo de violencia, que es la muerte, un femicidio, es porque de alguna manera se quedaron y no pudieron pedir ayuda. Y lo de Úrsula muestra claramente que fue todo lo contrario. hizo 18 denuncias, una chica de 18 años, hay que sostener esto, porque obviamente las denuncias, por lo visto, no tenían demasiado eco, y ella volvía y volvía, estaba pidiendo claramente ayuda a sus amigas. Hizo todo lo que se supone que tiene que hacer una mujer, en este caso, para salir de un círculo de violencia. Y no pudo. Creo que eso es lo que conmueve bastante, en este caso, a todos. Totalmente. Y la verdad es que es también desesperante, como familia, como amigos, yo escuchaba a los padres, Graciela, decir que ellos se enteraron tarde, ¿no? Que no sabían antes, que si no hubiesen actuado. Y siempre estamos tratando de, bueno, inculcarle a los padres el estar atentos a estas relaciones, pero evidentemente no es tan fácil detectar que los hijos están en una situación de peligro. No, no, no es fácil, seguro, y porque además hay un montón de recursos que hacen que la víctima esconda lo que le pasa, porque tiene vergüenza, porque tiene miedo, porque está más vulnerable, y entonces esconde esto que pasa y no pide ayuda. Y los padres a veces no se dan cuenta. También hay algo, a Marcela hablaba del patriarcado, y está tan instalado, tan instalado que a veces los mismos padres no se dan cuenta porque romantizan este excesivo cuidado o este excesivo control que ejerce el violento sobre su hija. A nosotras nos ha pasado, seguro, y quién no ha escuchado, que una madre diga, no, ¿sabes? Lo contenta que estoy, tiene un novio buenísimo, la cuida, hasta le mira la ropa, no le gusta que ande con escote, le invigila a las amigas, lo ven como un exceso de amor. Eso es cultural, lamentablemente, eso se consideraba amor un tiempo atrás. Eso se consideraba y se sigue considerando, un exceso, como si fuera un plus. Me cuida más, más me quiere, en realidad me está controlando. Por eso nosotras pensamos, bueno, lo digo yo, pero sé que las chicas lo piensan también, que por más leyes, por más recursos del Estado que se pongan, lo que hay que cambiar son las cabezas. Esto es cultural y es una cultura milenaria, donde al hombre se le atribuye el poder, y el poder de decidir sobre la libertad y hasta sobre la propia vida, que se lleva puesta una vida y una sociedad que, de alguna manera cómplice, queda callada avalando todo esto. Todas sabemos, porque seguro todas sabemos, que hay políticos, que hay funcionarios, que hay jueces, policías, que son violentos. Y en alguna manera, en alguna medida, nos quedamos callados, porque capaz que podríamos hacer algo, pero ¿con qué recursos contamos para después, si hacemos algo, no tener consecuencias? Por ahí sabemos que alguien está a cargo de un lugar o de un espacio y es violento y violenta a las mujeres que están trabajando para él y nadie dice nada, porque si salimos todas y decimos, por ahí después, toman represalias contra nosotras. Entonces, todas me parece que en algún momento tuvimos algún jefe que algo pasó o algún compañero de trabajo que fue violento con nosotros, con una compañera. Y terminás callada, no denunciamos. No denunciamos lo suficiente. Esto viene a colación de esto que dice Marcela, el patriarcado es tan fuerte y tan instalado. Y desde que se inició el mundo, desde la primera mujer, que es la culpable de todos los males del mundo. Marcela, perdóname que te interrumpa, pero realmente es un tema delicado al que le queremos seguir dando un poquito más de tiempo en el programa, pero tengo que hacer una pequeña tanda publicitaria, así que si me lo permiten, vamos a una pequeña pausa y regresamos tratando este tema con las chicas de Construyendo y vuelven las clases. Aparentemente esperamos que así sea y que se puedan sostener. Así que para esta vuelta al cole, si estás pensando en rearmar un poco el kit de útiles de los chicos, yo te recomiendo que pases por un Megashop Express que se adapta a las circunstancias y armó un montón de ofertas y de combos increíbles para el regreso a la escuela. Regresamos con más charlas de café. Estamos ya en la última parte del programa y para quienes se estén sumando a la pantalla, en este momento les contamos que estamos con el equipo interdisciplinario de Construyendo. Las vinimos a visitar un poco para poner sobre la mesa la temática de violencia de género. Bueno, un año que arranca con más femicidios que Díaz, que van más de 40 femicidios en lo que va el 2021 y que el último, el de Úrsula, nos ha conmovido a todos por completo por su edad, por el contexto y las circunstancias en las que se dio, pero queríamos destacar que a pesar de que Úrsula tenía 18 años, la violencia de género no distingue edades, me parece que tampoco clases sociales, ¿verdad, Graciela? Sí, esto como para derribar un poco mitos y prejuicios, es importante contar que no distingue ni clases sociales, ni edad, atraviesa todos los estratos económicos y culturales también. Esto es importante porque uno tiene el prejuicio de que la mujer víctima de violencia es una pobre mujer inculta o ama de casa que está metida adentro, pero en realidad la mujer violentada puede ser una profesional, una abogada o una médica, una docente o una ama de casa. Y también está el mito o el prejuicio de que el violento es un enfermo, es adicto, es borracho o esto, que él es bueno, pero cuando toma, él es violento, cuando toma se libera, pero tampoco es un pobre hombre inculto, borracho. El violento puede ser un juez, puede ser un policía, como vimos ahora. Un aparentemente exitoso también. Puede ser un hombre aparentemente exitoso. Tenemos el caso de Farré, ¿se acuerdan? El que mató a Puñalaz a su mujer en el country. Neus, que vimos hace poco, son grandes empresarios, pero esos casos encima ni siquiera llegan, claro, son mucho más complicados que lleguen a la luz, que se llegue a saber, porque hay además un montón de... Hay una complicidad mucho mayor en el silencio que guardan, porque son gente poderosa, porque imponen un poco el miedo. Así que el violento puede ser cualquiera, desde un trabajador rural hasta un gran profesional o un empresario. Y la mujer violentada, también hay mujeres que son exitosas, aparentemente no les podría pasar esto, y lo viven igual, y lo viven en silencio. Pueden ser chicas jóvenes, pueden ser de mediana edad, y también vemos que llegan a construyendo mujeres muy grandes y que tienen 70 años y nos dicen, bueno, en realidad yo hace 50 que estoy con él, y 50 años ha sido así. Vienen como para que la acompañemos, pero ya no son capaces de tomar una decisión. Así que, bueno, sí, tanto estas dos cosas, ¿no? Mujeres cualquiera y hombres también. Es importante también que pongamos el foco en la prevención en los varones, que las mamás nos preocupamos para que nuestras chicas, nuestras hijas, estén bien y no les pase, pero no sé cuántas, nos preguntamos o pensamos que mi hijo no sea el que hace. Y tantas frases que pasaron por las redes durante todos estos días, que ojalá siga, porque también quiero decir que esto ahora está en todos los medios, pero lamentablemente va a pasar, porque así funciona el mundo de las noticias, porque tampoco nosotros vamos a poder en todos los programas estar hablando de este tema, pero el compromiso, por eso lo ponemos sobre la mesa, es de todos como sociedad, para que Úrsula no sea olvidada, para que no se recuerde dentro de un año cuando se cumpla el aniversario del femicidio, ¿sí? Entonces, acá lo clave es la prevención, y decía, a propósito de esto, la frase, todos tenemos una amiga violentada, pero nadie tiene un amigo violento, no dan las cuentas, ¿no? Entonces, esto, hacernos cargo también como familia, y en esto de la prevención, Vanessa, me parece que, como decía Rocío al comienzo, falta un montón de información en todas las instancias, ¿no?, de ayuda para que no suceda lo que sucedió con Úrsula, de no tomarle la denuncia a la familia porque era fin de semana. Sí, exactamente. A ver, nosotros vemos que el patriarcado es algo histórico y lo tenemos desde toda la vida, pero por lo menos lo estamos cuestionando, y por lo menos tenemos también la necesidad de replantearnos las cosas, de intentar hacer algo diferente, y de que se empiece a desterrar esto, ¿no? Entonces, también es importante que tengamos en cuenta que es necesaria instituciones, es necesaria la ley de emergencia, son necesarios los recursos y también la formación, porque tener espacios pero sin gente formada no sirve tampoco. A ver, todos empezamos en algún momento sin tener formación, pero lo fuimos haciendo, si estamos en este lugar lo hacemos con una formación constante porque siempre tenemos cosas nuevas para aprender, ¿no? Lo bueno es que nosotros decimos que acá en Tres Arroyos contamos con un montón de recursos que en otros lugares no los tienen, entonces por ahí está bueno para aprovecharlo, o en el caso de que a una chica le pase esto de a Úrsula, de que no le tome una denuncia, o que tiene alguna duda, o que no sabe qué hacer, hay muchas instituciones que estamos para ayudarlas. Que si no le toman una denuncia nos pueden llamar, de que si no tuvieron una respuesta o una duda, por ahí no es la respuesta, pero sí buscarle la forma a qué es lo que ella necesita, o qué contención necesita. Es importante su círculo de contención, ya sea familiar o amigos, para que puedan salir adelante, pero también necesita de las instituciones. Que sepa que estamos y que si es necesario nos pueden llamar, pueden acercarse, hoy en día volvimos a la presencialidad, por suerte, entonces estamos para ayudarlas. Como siempre decimos, ojalá no tuviesen que existir instituciones como esto, pero gracias a Dios que tenemos entidades como Construyendo, en Tres Arroyos, que trabajan, me imagino, también a nivel regional, con gente que se acerca de la zona del partido, y por eso queremos reforzar este mensaje que dice Vane, de que las chicas, o la mujer, o también el contexto, porque pueden venir amigos, varones que tienen a una amiga en esta situación, se acerquen y cómo lo pueden hacer. Bueno, nosotras estamos funcionando, como decía Vero, que estamos los jueves, por ahora estamos trabajando de 3 de la tarde, no, perdón, desde las 4 de la tarde a las 7 de la tarde, y tenemos el celular que es de consulta, que es el 1555-5583, y por ahí cuando, para ir reforzando y pensando y cerrar, pensaba en esto de que siempre ponemos la mirada también en la mujer, que es la que está vulnerada, pero también esto incluye a la otra parte, que también se tiene que trabajar, que también tenemos que mirarla, porque por más que nosotros nos fortalezcamos como mujeres y nos empoderemos, si de alguna manera no se trabaja con estos agresores, con estos violentos y con estos asesinos, la realidad es que por más empoderadas que estemos nosotras, no vamos a poder terminar con este patriarcado, como decían mis compañeras. Entonces, ahora por ahí hay una mirada un poco más integral y esa arista que faltaba, que era la mirada hacia estas personas, digo la mirada en lo que sea, en un grupo que se acompañe, en una intervención judicial, en lo que sea, pero que se ponga el foco ahí, porque si no siempre estamos pensando también en que solamente protegiendo y empoderando nosotros a una parte, solucionamos, pero el violento va a reincidir con otra mujer y va a buscar a otra. Hay que ir a la raíz, digamos. Hay que trabajar sobre ese punto también, porque a nosotros nos ha pasado que trabajamos con diferentes mujeres y cuando vemos, por ahí son del mismo agresor. Entonces, por ahí pasa tiempo, por ahí no, y bueno, nada, esto es como también para pensar y para reflexionar un poco en estos agresores que tenemos. Y como sociedad, no esperar a que aparezca otra Úrsula para poner este tema sobre la mesa de nuevo. Lamentablemente este tema va a pasar, debe ser trending topic en las redes y demás, porque así es la vida, porque así es la voracidad de la noticia y queda en nosotros seguir ocupándonos de esto. Y en la prevención, en que no se vaya otra vida para que nos ocupemos de esto. Y en que a vos, si sos mujer, no esperes a que te toque a vos o que le toque a una amiga de tu entorno. Y en que a vos, si sos varón, no esperes a que le toque a una mujer de tu vida, porque sos hermano, sos amigo, sos padre. Y no estamos exentos a que nos pase. Y tal vez estás ignorando, como estaban ignorando los padres de Úrsula, que tu hija está en una situación de violencia. Entonces es urgente que como sociedad tomemos la rienda en este caso. Exacto. Creo que es fundamental, y sos muy clara en lo que decís, Carla. Acá hay un compromiso, lo hablábamos antes de dar la nota, el compromiso de que uno se involucre. Digo, esto también hablando un poquito también de los mitos o prejuicios, de decir yo no me meto porque después vuelvo. Digo, siempre, tanto para, vuelvo a lo mismo, para quien es violento como para quien está desprotegido, una red de contención sirve. Sirve porque en realidad no están solos, porque lo peor que puede pasar es sentirse sola. Entonces, esto, digo, decir, ¿para qué la voy a acompañar a hacer la denuncia si después la levanta? ¿O para qué va a ir si después vuelve con él? Bueno, no importa, digo, ¿no? Sabemos que está en riesgo, no sabemos cuál es el límite de la otra parte, sino, digamos, si vemos las noticias, nos damos cuenta que los límites nunca los podemos salvar. Bueno, y como para ir cerrando también, si tenés dudas de que estás en una situación de violencia, porque digo, detectarla a tiempo, de nuevo, a veces hay gestos, como hablábamos antes de comenzar la nota, que el violento no empieza con una piña en la primera cita, ¿no? Hay muchas violencias sutiles que se dan antes de llegar a lo que pasó con Úrsula. Entonces, sin miedo, acercarse a una consulta, para eso están las psicólogas, la doctora, bueno, las asistentes aquí, todo este equipo genial, y que cuentan con total confidencia. También vamos a reforzar eso porque sabemos que, sobre todo en una ciudad chica como la nuestra, el miedo a que esto se viralice actúa también. Claro que sí, nosotras mantenemos la confidencialidad, de hecho, nosotras, cuando llegan las mujeres acá, la atención que nosotros hacemos, generalmente quedan unas fichas registradas, solamente, como hoy por ahí hablaba Marcela, lo que hacemos es, cuando nos piden un informe, por ahí es un caso que está judicializado, o tal vez sea en el juez de familia o en lo penal, presentar los informes a pedido de la justicia, pero si no, por supuesto que es totalmente confidencial. Bueno, chicas, me quedé sin tiempo, pero muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, muchas gracias a vos. Perfecto. Bueno, gracias por acá también, y la verdad que queríamos, se nos fue el programa, pero queríamos poner este tema sobre la mesa. Muchísimas gracias a Construyendo, y aprovechemos que tenemos instituciones como esta trabajando para protegernos, para aprovecharlas y para trabajar en la prevención, y comprometámonos como sociedad. Los despido, los invito antes a que nos sigan en nuestras redes Charlas de Café TV, en Instagram, en Facebook y en YouTube, donde pueden volver a ver el programa. Nos reencontramos la próxima. Hasta luego. ¡Gracias!